Bueno, yo soy Paula de Alba y soy de Cádiz, tengo 24 años, y nada, empecé con la música porque cuando vivía allí en Cádiz, empecé con 16 años, 17 años a ir a muchos conciertos de cantautores en un sitio que se llama el Paipay, el Café Teatro Paipay, y nada, a partir de ahí, de la música que se escuchaba en casa, muchos cantautores, Silvio Rodríguez, Serra, Sabina, Isma el Serrano, Dresler, pues nada, mi tía me regaló, dejó su guitarra y ahí empecé a tocar un poquillo y luego, justo antes de venirme a Madrid a estudiar, mis padres me regalaron esta guitarra y nada, y ya cuando llegué aquí empecé a hacer las primeras canciones y en eso sigo. Hago canciones acerca de las cosas que siento, cosas que siento como el amor, pero el amor realmente está en todas las relaciones humanas, está con la familia, está con los amigos, está con los sitios, con los sentimientos, con todo. Llevo un año viviendo en Montevideo, en Uruguay, y justo antes de irme grabé un disco, un EP, con cinco canciones, con Pablo Exiuto, que es un cantautor y productor uruguayo, y lo grabé aquí en Madrid, y nada, el disco está en Spotify y también si alguien quiere escucharme y mucha música mía en YouTube. La rumba de Lavapiés, que es una canción muy especial para mí porque en los años que he estado viviendo aquí, estudiando en Madrid, que estudié periodismo y comunicación audiovisual, pues he estado viviendo en Lavapiés muchos de esos años. Y nada, Lavapiés es un barrio que me encanta, que me parece como un pueblecito dentro de Madrid, a cinco minutos de sol, pero una cosa totalmente diferente, muy multicultural, muy alegre, muy vivo. Y nada, esta canción se la hice al barrio y decía que no me iba, al final me fui, pero volveré, volveré. El sol a rayas entra en mi casa por la ventana, como me gusta despertarme otra vez aquí, café tostada, su moño rápido y a la calle, que se va el frío y viene abril, olor a curry en el descansillo de la escalera, mezcla de especias, hierba y canela en el portal. Lavapiés, me abre sus puertas y tarareo mi melodía al caminar. Que no me voy, no me voy, no me voy, que no me voy, no me voy, no me voy, que no me voy, no me voy, no me voy, que no me voy, no me voy, no me voy de aquí. Madrid se viste de mil colores cada mañana Crecen las flores en los balcones de lavapiés Barrio bohemio, calles de historia, espejo del mundo Lugar de encuentro donde el viajero quiere volver Que no me voy, no me voy, no me voy Que no me voy, no me voy, no me voy Que no me voy, no me voy, no me voy de aquí Que no me voy, no me voy, no me voy Que no me voy, no me voy, no me voy Que no me voy, no me voy, no me voy de aquí Que no me voy, no me voy, no me voy Que no me voy, no me voy, no me voy Que no me voy, no me voy, no me voy de aquí Gracias por ver el video